Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que esta canción nace de ti por ser la dueña, la dueña de mi inspiración, la que despierta en mi labor, dando sentido a todo lo que no lo tiene. Me paro en este renglón, pa' decirte que te quiero. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que sigo aquí sintiéndote con este miedo. ¿Por qué no aguantes y el corazón se te distraiga por momentos y te olvides de mí? Qué envidiosa la distancia, también quiso formar parte de lo nuestro. Y ahora que mi canción te toca, que tiembla de emoción, que sus palabras vuelan como locas a extrañarte. Y ahora, si ves cómo te lloras, acuérdate de mí. Necesito tanto verte, no te preocupes mi vida, despira tranquila. Lo sé, no hace falta que diga, si lo sé, si lo sé, lo sé. Y ahora, si ves cómo te lloras, acuérdate de mí. Necesito tanto verte.